La Pachamama La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos y amigas de La Minga por La Pachamama Un gusto estarles acompañando el día de hoy Muy gustosos también de estar aquí en la Radio Salinerito Acompañados con este maravilloso grupo de comunicadores comunitarios Con quienes hemos estado conversando y con quienes vamos a hacer el programa de La Minga de hoy Agradecerles a las radios que tan gentilmente retransmiten nuestro programa Radio La Tacunga Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Ideal TN en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Guamote en Chimborazo Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Ifayal en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Intac en Babura Canal Corape Digital TV Bienvenidas, bienvenidos A esta ventanita entre el campo y la ciudad Radio Intac en Chimborazo 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 en Chim Y seguimos caminando por la Feria de las Semillas y estamos en Cotacachi con una amiga. Muy buenos días, ¿con quién tenemos del gusto? Buenos días, yo me llamo Virginia Morita de San Nicolás de Coicocha. Nosotros año a año participamos aquí Feria de Semillas, porque esta Feria funciona a tiempos y a bastantes años, porque sembramos todas las cosas de este propio nosotros para comer, para amortar, para intercambiar, para todos tenemos. Porque esta Feria todos los años funciona bien, todos venimos aquí a participar, yo desde el comienzo participo aquí. Y veo maíces negros, morados, amarillos, dorados, un poquito menos dorados, un poquito más dorados. De todos estos maíces, ¿cuál es el que a usted más le gusta para comer? Todos los maíces, esas negras para harina de maíz negra, hacemos cuando no vive fría de vinagre, hacemos vuelta. Esos maíces suaves para tostados, otros maíces redondos para harinitas. Para todos los claseados tenemos morochos, todos canguiles, porque nosotros cultivamos, esos comemos, ¿no? Cuando hay maíces traemos, vendimos, producimos todos. Vean nomás, o sea, en realidad cada maíz tiene como su aplicación, ¿no? Y dice que los redondos para las harinas. Sí, maíz redondos, ahí está ese para harinas. Otro maíz, ese maíz suavito para tostados, para tostar suavecitas. Todos los variedades tenemos. Y los que dice que son los maíces suavecitos, son los amarillos. Sí, amarillos. Chulpes tenemos. Chulpes amarillos, chulpes rojos para tostados. Oiga, ¿y cómo consiguió todas estas variedades de semillas? Esos maíces, esos antiguos de mamá, mi mamá, de nosotros, abuelas, tenidos. Esas semillas nosotros nunca nos perdimos, cogimos para semillas, después traemos acá bien, esas no puedo perder. De semillas antiguas, nosotros producimos esas y agricultor, trabajamos esas. Ajá. ¿Y alguna vez se le ha perdido alguno? Hasta hoy no, producimos más otros modelos, ahí todos. Ah, más variedades pero no menos. No menos, más tacoltovamos. Oiga, ¿y qué le parece si manda un mensaje a los amigos, a las amigas en Kichuashimi, para que se animen a seguir cultivando, a seguir sembrando estas variedades de semillas? No, 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 no. ¡Más! Y nosotros, muchas gracias compañera, y seguimos nosotros con más minga. Gracias compañera. Muy buenos días, bienvenidos. En esta nuestra feria es Semilla de Comité Central de Mujeres. Y para no perder las semillas ancestrales, nosotros sembramos así, tenemos variedad de semillas como maíz, habas verdes, rejoles de chacras, rejoles de toda variedad. Y eso. Oiga, ¿y cuál sería su recomendación para seguir cuidando las semillas? ¿Qué es lo que usted hace para seguir manteniéndolas? Para seguir manteniendo las semillas toca seguir sembrando, y no dejar de sembrar en la agricultura, trabajar duro. ¿Cuál es su semilla preferida de las que tiene usted? A mí me gusta mucho la agricultura, de todo, de toda variedad. Esto es lo que tengo yo, siembro y todo. Me gusta de toda variedad a mí. O sea, la mezcla, la variedad. Y yo veo unos choclitos ahí que son como dorados, unos maizitos chiquitos. ¿Para qué les usa? ¿Cómo les come? De maíz, de maíz sale para nosotros, los indígenas, sale mucha comida. De maíz nos sale, por ejemplo, mote, nos sale uchuapi para la sopa, nos sale para chuchuca, choclo, choclo tierno. Eso es todo. Lo que es maíz blanco, eso es morochillo. El otro es canguil. Ah, ese doradito es canguil. Sí, sí, es canguil. Canguil es esto. Oiga, y sí revienta el canguil. Sí, es como el canguil amarillo. Sino que esto es de los indígenas, lo que sembramos, lo que tenemos. ¿Qué le parece si entonces un mensaje final para los amigos, a las amigas que se animen a seguir manteniendo sus semillas? Sí, tienen que seguir sembrando, no perder nuestras semillas, de nuestros antepasados. Eso es lo que no dejar de la agricultura, para que no se pierdan las semillas. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Y nosotros seguimos con más minga. Y seguimos con más minga, aquí en Cotacache. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, mi nombre es Susana Pijuango y estamos aquí, pues, aquí en el intercambio de nuestros productos. También estamos vendiendo lo que nuestra Pachamama nos regala. Compañera, y conversábamos también en el stand sobre las flores y nos contabas que te encantaban las flores, la variedad de flores. Cuéntanos, ¿cómo es esta relación que tienes tú en tu parcela con las flores? Bueno, en realidad yo me siento como parte de la misma naturaleza. No sé, desde muy pequeña a mí me han gustado mucho las flores. Bueno, no sé mucho las variedades, no, pero me encanta todo tipo de flores, todo, todo mismo. O sea, en la casa sí tengo, por ejemplo, tengo girasoles, tengo claveles, tengo azucenas y algunas flores más. Ah, en varias. Ah, ¿y para qué sirven las flores en tu parcela? ¿Qué beneficios o por qué les tienes sembradas? Dependiendo, por ejemplo, el clavel nos ayuda también es cuando estamos, yo qué sé, con fiebre. Nosotros cogemos las partecitas, digamos los verdes, las clavelcitos, les cogemos, les machacamos junto con una que se llama Alcacelce, otra plantita más. Cogemos el Anguyuyo que está en las zanjas y eso se les machaca para la gripe, tanto para el humano. Primero nos bañamos así, nos hacemos así pañitos, pañitos y nos también nos tomamos por dentro, infusión, sí. Y eso nos ayuda para la gripe, para la fiebre, igual para los animalitos también porque no es solo químico. O sea, dar, ajá, entonces también les damos a los animalitos y se curan todo de toda epidemia que viene en el ambiente. Oye, ¿y cómo ves? Y tienes también semillas de fréjoles, semillas también de maíz. ¿Cuáles son las variedades que tienes? Y ese verdecito, ese... Bueno, estos son las tortas, son tortas medias, verdecitas, amarillas. Bueno, estos vienen desde hace muchos años, antigüedades mismo, que jugábamos nosotros. Tenemos este verdecito, tenemos estos negros, tenemos los rojitos, también estos colores como mostaza, estas vaquitas. ¿Y las tortas se comen? Hay algunos que sí son comestibles, no son amargas y otras sí son amargas, son solo para jugar. Y esto nos gusta también, yo que sé, intercambiar porque ya se están perdiendo con el tiempo, pasar los jóvenes de hoy ya son la tecnología y todo eso, entonces ya se está perdiendo. Entonces, para no perder la costumbre, los productos, nosotros hacíamos estas ferias, ¿no? Para no perder. ¿Y a qué jugaban con las tortas? En el piso nosotros sabíamos hacer un círculo y cada niño, porque era juegos de niños, pues, ¿no? Venía con sus colores, por ejemplo, venía un niño con solo de color blanco con negro, puede ser blanco con rojo, y ellos colocaban ahí en el círculo, ajá, depende de cuántos ya. Y de ahí sabíamos tirar así, tirábamos, el primero que tiraba era el que primero daba su... y él sabía sacar el color que a él le iba a gustar o iba a llevarse, entonces sacaba así, tirábamos, si se podía a la una, buenísimo, y si no, seguir ahí luchando hasta obtener... A ver, juguemos. A ver, puede ser así. Por ejemplo, ¿cómo sería? Digamos, hagamos un círculo, digamos, con las mismas tortas para poder darse cuenta. ¿Quiere jugar? Sí. ¿Quiere jugar? ¿Quiere jugar? ¿Quiere jugar? ¿Sí? Nosotros sí sabíamos jugar, así, digamos, un círculo, pero le hacíamos con la manito, así, así hacíamos, no con las tortas, aquí para darse cuenta, así hacíamos, con el dedito así, y ahí sabíamos poner las tortas, así, ya, poníamos ahí así. Y nosotros teníamos las tortas más grandes, no con estas, sino más, más huesitas, y entonces de ahí, para que pueda, nos sacábamos así, como eran más gruesos, y teníamos que sacar así, y salía del círculo, y esa era ya para mí. O sea, por ejemplo, yo podría jugar una a otra, digo, yo quiero, por ejemplo, esa rojita. Exactamente, tiene que sacar ahí, esa, sí, se tocaba, ya, ajá, tiene que apuntar así, se apuntaba así, dale. Pero tiene que salir la torta roja del círculo. Sí, sí, sí sacaban, sí, tienen que salir, sí saben salir. Entonces, de ahí se llevaban, entonces era nuestro juego. Más o menos como las bolas que se jugaba en la ciudad. Claro, las bolitas, también hemos jugado las bolitas, o también, pero en ese tiempo no había las bolitas cristalinas, sino nosotros era de los espinos, no sé si ustedes han visto de los espinos, hay unas bolitas, Esos espinos nosotros limpiábamos y salían las bolitas y con eso sabíamos jugar, no eran las bolitas cristalinas que hoy por hoy hay, o sea las canicas como le dicen hoy, nuestras canicas eran las de los espinos O sea del cactus, no, ya ya ya, sino esas rojas Eran unas negritas, se hacen verdecitas negritas, ajá, entonces con eso sabíamos jugar, esos eran nuestros juegos, pues, así era, entonces ya les digo aquí, tenemos variedades, las tortitas Tortitas, zambos también, achocchas, sí, el zambito, las achocchas, el ají, el ají, este le hemos hecho ají de sal también Este les sé hacer es, les sé partir y en las hojitas de plátano, que tenemos plátano en la casa, les amarro con las mismas de los plátanos, les pongo en la tulpita Que es de, de, de cocina de, de leña Y ahí cuando ya se le quema, se le quema, se le quema, ya sale esto suavecito Ahumado Ahumado, sí Y en la piedrita de, de, de moler el ají, se le muele Se le muele con bastante sal, una libra de sal, para 20 ajís Ajá Dependiendo si quiere picante, se le saca, no se le saca nada de semis No se le saca las pepas Pero si le quiere menos picante, entonces ya se le saca la semis Y de ahí, después de que ya está, ya se le machaca y todo, se le lleva una paila, ahí mismo en la tulpa o en el, o en la cocina hoy por hoy, ¿no? Y sigue ahí secándole, 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 hasta que ya se queda arenoso Ah, y así preparamos un rico ají De sal De sal De sal Y entonces, después de que ya esté seco, se le cierne, se le cierne y queda la sal Y eso sirve para preparar carnes, sí, carnes Por ejemplo, la carne colorada, ¿no? Bueno, yo he hecho en las carnes coloradas para mi casa, sí No sé si para la ajena, pero en la casa sí, se le pone, depende de, a su gusto, como dice A su gusto, y entonces, pero es muy rico Ajá Es muy, pero es trabajoso, pero es rico, así sale Ajá Que es más rico cuando es más trabajoso Sí ¿Qué te parece si para ir cerrando, mandas un mensaje para todos los amigos, las amigas Que están queriendo empezar a cultivar y no se animan? Bueno, de mi parte les invito a que, primeramente a que tenemos que tener los productos Que tenemos que permanecer, que tengamos todos los productos poco a poco Que no perdamos la costumbre de estas tradiciones Y que después, para el otro año, les invito a que vengan, a que se sienten con nosotros Para poder intercambiar y así invitarlos Muchas gracias, y nosotros seguimos con más Minga Muy bien, pues y ahora hemos estado en Cotacachi, una tierra que nos trae historia también, ¿no? Hemos aprendido mucho en este espacio, en esta feria de semillas Y ahora con una compañera muy, muy, muy querida De procesos de años, ¿no? Y que nos vemos acá Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿De qué comunidad viene? ¿Y qué es lo que están aquí, pues, en este espacio? Enseñando, compartiendo a la gente que llega a la feria Buenos días, compañeros Nosotros estamos aquí compartiendo el buen vivir Porque queremos rescatar la soberanía alimentaria Lo nuestro, lo que es ancestral Entonces estamos compartiendo con todos los compañeros de acá de Cotacachi Que nos han hecho la invitación Mi nombre es Angelita Enrango Estoy representando a un grupito de Unión y Progreso De la comunidad del Tejar de Pimampiro Y compañera, cuéntenos cuántas variedades, cuántas semillas ¿De qué tipos? Porque vemos granos, vemos tubérculos, vemos hojas Bueno, hay bastante que mostrar Sí, me parece que nosotros, nuestro grupo Está representando con casi cerca de 200 productos Y que estamos, o sea, la minoría que decimos acá Lo que es en la casa tenemos más de mil productos Sí, más de mil productos entre plantas medicinales Árboles silvestres Entonces es que hemos ya rescatado Me parece que en un 100% de todo lo que se quería perder ¿No? Estamos viviendo esa realidad Que es tanto un bien beneficioso Para nosotros y para todo el mundo Oye, ¿y cómo les ha ido beneficiando Tener más de mil variedades en su espacio? Pues de muchísimo Porque ahora, como usted sabe Que las medicinas alternas Nos han causado mucho daño No hemos, no nos hemos podido encontrar Muchas enfermedades La escasez de la alimentación Nos ha perjudicado Entonces nos hemos vuelto a lo nuestro Para alimentar con nuestras propias comidas Con nuestras propias hierbas Con nuestras propias ramas Para adquirir ya todo lo que hemos estado perdiendo Entonces, gracias a eso Es lo que nosotros venimos Y hacemos estos encuentros Para rescatar todo, todo Y más que rescatar Pues irnos intercambiando Para que todo el mundo Tengamos lo que nunca debimos perder Muy bien, pues compañera ¿Qué es lo que usted le recomendaría A las personas que quisieran entrar en este mundo De tener variedad en sus espacios? ¿Con qué dificultades serían las que uno tiene que decir Vea, por aquí hay que apostar Pues, en primer lugar Pues invitarles a todas las personas De que en primer lugar Busquen en el mercado O sea, el consumo de lo propio De lo que producimos nosotros Como campesinos Nosotras como productoras Producimos nosotros Entonces, eso busquen No lo que ya está en los supermercados En los centros de acopio Que dicen el aquí Todo eso porque ya está contaminado Pero si buscan lo nuestro Eso es lo propio que deben buscar Lo nuestro O sea, eso les recomendaría A los que quieren consumir Oiga, ¿y para quienes quieren cultivar? Para los que queremos cultivar Pues tratar así de venir a estos encuentros Y aprender Y en los que no tienen Por ejemplo, terreno Ahí tienen terrazas Por lo menos deben hacer en terrazas O en maceteros Hay productos Hay plantas que se debe hacer en maceteros O sea, pretextos no hay Pretextos no hay De que quiere alimentarse bien En cualquier cosita Aunque sean las En las mismas tarrinas En las mismas botellas De Coca-Cola De agua De tesalia Vea, si hay formas de hacer producir Más que sea una hierbita Ya, pues entonces Vea, no se esté pasando Tomando las gaseosas de ahí En vez de hacer eso Mejor recicle Y alimentese saludable Apoye a las compañeras Que hacen un trabajo fuerte Es un trabajo muy fuerte Que para que ustedes Mantengan toda esta diversidad De semillas De productos, ¿no? Sí Es bien importante Todo lo que nosotros hacemos Tratar de reciclar De reutilizar En todo el proceso de vida Que tenemos Tanto como para nosotros Y para los animales Porque imagínense Cuando uno se tiene La agrodiversidad De todo, de todo Plantas medicinales Árboles frutales Flores, todo y cuento Hacemos un bien Porque ahí se reúnen Toda clase de especies animales Silvestre, todo eso Que también está En un peligro de extensión Cuando funigan Se mueren los animales Tal vez los animales inocentes Pero nosotros Cuando hacemos la diversidad Todo el contorno Se mantiene vivo Porque ahí hay bastantes animales ¿No? Y tenemos O sea, la comida Alcanza para todos Para los animales Personas y todo O sea, todos se alimentan De la planta Muy bien Muchas gracias compañera Ya para cerrar el diálogo Su mensaje A todas las personas Que están compañeras Sobre todo Agricultoras del país Sus palabras Compañera Mi mensaje sería Para todo el Ecuador Y para todo el mundo Si es que me alcanzara A escuchar De que cuidemos La naturaleza Entreguemos la vida A la naturaleza Porque la naturaleza Porque la naturaleza Es vida para nosotros Y nos dediquemos A la agrodiversidad Porque si es que No tenemos la agrodiversidad Se va a acabar Nuestro planeta Y es nuestro fin Entonces como yo No quiero eso todavía Entonces por eso Es lo que estoy recolectando Todo lo que Lo que haya en mi casa Eso es todo Sí Seguimos con Minga Entre todo el mundo Y todo el Ecuador Bueno pues de aquí Seguimos en Cotacachi Una tierra que nos ha dado Bastantes sorpresas Y unas sorpresas Bastante gratas Porque hemos ido Conociendo a compañeras Que sabemos que tienen Muchísimo esfuerzo Muchísimo trabajo Pero tienen unos tesoros enormes Aquí hay variedad Diversidad Buenos días Tardes ¿Con quién tenemos el gusto? ¿De qué comunidad es? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno nosotros O sea yo Vengo de Mariano Acosta Me llamo Gladys Gubio Nuestra ¿Cómo es? La Casa de las Semillas Se llama Caminando hacia el futuro De Puetaquí Y somos Ocho personas Ocho mujeres Que estamos Sacando adelante La Casa de las Semillas En Mariano Acosta Mariano Acosta ¿En qué parte queda? Mariano Acosta Queda en el Cantón Pimampiro Son 48 comunidades Y tenemos Toda esta variedad Viene de nuestra zona Oye buenos días Compañera Con quien tenemos el gusto Quien está ahí también Sigue No descansan Siempre están ahí Haciendo alguna actividad Muy buenos días Mi nombre es Gloria Chukín Soy la presidenta De mi grupo Caminando hacia el futuro De Puetaquí Hemos venido acá Hemos venido acá Demostrar nuestras semillas De nuestros antepasados Porque estas semillas Que están ahorita viendo Nosotros las hemos estado Rescatando Porque se han ido perdiendo En nuestra comunidad En nuestra parroquia Por causa del precio En el mercado No tiene precio Entonces ya también La gente dice No tiene precio No siembra Pero ahora nosotros Estamos rescatando Porque para la alimentación Es súper buena Nuestras semillas Oiga compañera Le cuento que Nosotros fuimos A Mariano Acosta Hace años Y conocemos Que es una tierra Bueno Hay unas carreteras Bien pequeñitas Hay unos precipicios Bien grandes Pero la gente Es bastante guerrera ¿No? Bastante fuerte ¿No? Y sabemos que El trabajo de las mujeres Es fuerte Y es un sector De alta producción Sí Sí Somos bastantes agricultores Hemos estado sacando Estas semillas Así demostrando Que estamos rescatando ¿No? Y también Este 21 de septiembre Se celebra La feria de semillas En la En la comunidad De Puetaquí Ahí va a haber Más Más productos frescos Para este año Allá vemos En cambio Más trabajo De sus compañeras Sí Hay más trabajo Que demostrar todavía Así es que Están cordialmente Invitados Para el 21 de septiembre En Puetaquí El 21 de septiembre En Puetaquí También Feria de semillas ¿No? Donde van a estar Presentando Todas las compañeras De las comunidades De allá Y seguramente De otras más Y cuéntenos Cuántas variedades Cuáles Cuánto es el esfuerzo De Y cómo el El trabajo que hacen Aquí Le trabajan O sea El tema de la salud Vemos aquí ¿No? Salud De las variedades Semillas Salud De las mismas semillas Pero también La salud Que debe tener El suelo Para Tener estas semillas Estos productos Claro Nuestros productos Son orgánicos No están con Mucho químico Y es mejor Para la alimentación De nosotros Hemos ido Rescatando Cada compañera Recogiendo poco Poco a poco De semillas Sembrando Y hemos Así A lo que nos toca Salimos recogiendo De todas las compañeras Lo que sembramos Oiga compañera ¿Y cuántas variedades Tienen aquí en total? ¿Me han contado? Ahorita están 130 Con todos los tubérculos 150 ¿Sólo en esta mesita? Sí En este pequeño espacio ¿Cuál es el que más Le gusta a usted? El maíz negro ¿Por qué le gusta el maíz? Porque dicen que ahora También es bueno Para prevenir el cáncer En choclo Haciéndole De harina Haciéndole coladas Así Qué importante No cuidarle La variedad de maíz Y tener el maíz negro En las familias ¿Qué mensaje Les daría a las familias Que no tienen el maíz negro Que ni siquiera Conocen el maíz negro Y tienen ahí las parcelas? Bueno Que les diría Que siembren el maíz negro Porque ahora Tiene muchos Beneficios Para la salud Y ya para ir cerrando El diálogo Compañera Su mensaje A todas las compañeras Del país ¿No? Compañeras agricultoras Compañeras productoras Que sabemos todo el esfuerzo Que cada una lo hace ¿Cuál sería su mensaje? Y que posiblemente Quisiera tener Tantas variedades Como ustedes Bueno Mi mensaje Es que Nosotros empecemos Todo nuestro querido Ecuador Empecemos a sembrar Cosas orgánicas Y para nuestra alimentación Especialmente Para alimentación En el campo Es bien necesario Ya no utilizar Mucho químico Porque eso es lo que Nos está matando Con el cáncer No use nada De agrotóxicos Compañero Compañera Pues ya sabe Clarito está el mensaje Sí Sí mi señor Y ya pues Pidiéndoles a toda la gente Que consuman Casi actualmente Lo orgánico Ya no Lo que es químico Y valoren Lo que es orgánico Que valoren el trabajo De las compañeras Pues clarito está Vecinos Las vecinas No se vayan No se vayan a esos lugares En donde compran Gaseosas Donde compran Lo que les están enfermando Más bien esto Que les está dando salud Los granos Son los más saludables El alimento más grandioso Que puede haber En nuestras vidas Muy bien Pues muchas gracias Y su mensaje También para todas Las compañeras Que también están En las organizaciones Y usted sabe Lo que implica Eso Los esfuerzos Que implican eso Bueno para nosotros Los agricultores Es un esfuerzo Que estamos rescatando Las semillas Que se han ido perdiendo La mejor alimentación Tanto para el campo Como para la ciudad Porque si el agricultor No trabaja La ciudad no come Si el agricultor No trabaja ¿Qué pasaría con la ciudad? Entonces ahí está Y cómo vamos agradeciéndoles A las compañeras Que hacen este esfuerzo Pues por lo menos Haciendo el gasto Consumiendo Lo sano Además le va a dar salud Si que por favor Nos hagan el gasto Cualquier cosita Que nos lleven Nomás aquí está Todo fresco Todo fresco Y alistándonos Para el 21 de septiembre Para irnos a Mariana Costa La Mariana ya está haciendo Las maletas Y seguro pues ahí Vamos a organizarnos A ver cómo hacemos Para estar ahí también Y así por favor Quedan cordialmente invitados Como les digo A la feria de semillas En Puetaquí El 21 de septiembre Y seguimos con más Minga ¿Estás escuchando? Minga por la Pachamama Bueno pues de acá Desde la feria de semillas En Cotacachi Con una compañera muy querida Nos hemos encontrado Muy buenos días Tardes Con quien tenemos el gusto De qué parte De qué organización Pues están aquí Bueno muy buenas tardes Nosotros somos El cantón Cayambe De la parroquia Yora De la organización Unopaj Hemos hecho esta gira De una linda experiencia Que es la feria de semillas De Cotacachi Para nosotros es un gusto Y es digno De felicitación Toda la organización De Cotacachi Ya que conservan Mantienen Y es lo mejor Que pueden hacer De nuestros ancestros Es un gran recuerdo Que tienen acá Las compañeras La diversidad De semillas Y en especial Son semillas andinas Esas no debemos perder Nosotros debemos Seguir manteniendo ¿Por qué? Porque eso es nuestra alimentación La propia alimentación De cada una De nuestras comunidades Felicitaciones a todos Quienes organizan Quienes les auspician Y en especial A todos los productores A las compañeras productoras Y ya para cerrar El diálogo Compañera ¿Qué es lo que más Le ha llamado la atención? Y ese mensaje Por supuesto A todas las compañeras Que nos están Sintonizando Nos están mirando En todo el país No compañeras Que sabemos Todo el esfuerzo Que saben hacer Para poder Garantizar ese trabajo Que lo hacen Es una cosa impresionante El mantener La variedad de semillas Hay sin número Si hemos contado Hemos contado Casi como Unas cincuenta y pico De semillas De variedad de semillas Y eso es buenísimo Debemos seguir conservando Y lo otro También en el caso De nuestros insectos Que son benéficos Y también son Algunos maléficos Que vamos aprendiendo Y vamos conociendo Y eso es lindísimo Saber nosotros mantener Por ejemplo Hacía yo una pregunta Le decía ¿Por qué le tienen Aquí enjaulada A la mariquita? Cuando la mariquita Nos sirve a nosotros En nuestras parcelas Nos sirve Porque nos ayuda A quitar Los bichos Que no deben estar En nuestra parcela ¿No? Y también Lo de las plantas La variedad De las plantas Es lindísimo Lindísimo Yo me voy muy contenta Porque me voy llevando Una variedad De plantas De las que En este momento No tengo En mi parcela Pero también Tengo la diversidad Pero todavía Me faltaba Y me voy muy contenta Llevando muchas plantitas Y felicitaciones Felicitaciones a todos Muchas gracias Muchas gracias Seguimos con más Minga Soy Doris Chalampuente Coordinadora de la carrera De agropecuaria De la Universidad Técnica del Norte De la provincia de Imbabura Nosotros estamos participando En esta feria De sevillas Con la finalidad De mostrar También El trabajo Que venimos realizando En pro de la conservación De la agrobiodiversidad Esta es una actividad Académica E investigativa Y también estamos aquí Con algunos estudiantes Con los que hemos estado Haciendo registro De la agrobiodiversidad Que traen los agricultores Además de hacer intercambio Nuestra función Es promover Los espacios de conservación Y dentro de eso Pues el intercambio Que es base Como parte De esta dinámica De la semilla Nosotros dentro De la carrera Tenemos un centro De bioconocimiento Que es el espacio Donde lo estamos dedicando A la multiplicación De este germoplasma La caracterización Con estudiantes De pregrado Y también Bueno Ahora estamos Con un proyecto Con fondos Del estado Proyectos Fondos FIASA Donde estamos trabajando Justamente En el promover Estos bancos Comunitarios De semillas Y también Lo que es La producción Agroecológica Entonces En ese sentido Pues ahora Hemos venido A mostrar Parte de esta diversidad Que mantenemos En nuestro espacio Y también Hacerles la invitación Para que sean Parte de esta dinámica Que a la final Promueve Lo que es La seguridad Y la soberanía alimentaria Acá tenemos A Pamela Ella es Técnico Del proyecto Que también Nos está apoyando Con el tema De trabajo A nivel De las comunidades Muy buenos días Con todos Con todos Los que nos están Observando Pues es un gusto Como mencionaba La doctora Soy técnica Del proyecto FIASA En el que tratamos De fortalecer El centro De bioconocimiento De la granja La pradera Donde como mencionaba Tenemos Lo que es Un banco De semillas Tratamos De almacenarlas Con la ayuda Del cuarto frío Donde se mantienen A condiciones Ideales Para que su viabilidad Continúe El día de hoy Ha sido bastante Fructífero Ya que hemos Trabajado Como ustedes Pueden observar En nuestro stand Manejamos Manejamos Lo que es La presentación De la diversidad De semillas Y como mencionaban Varios Invitados Decían Aquí está Nuestra soberanía Alimentaria Aquí están Nuestras semillas Nuestra tierra Nuestro futuro Y nuestra alimentación Entonces Lo que tratamos De hacer Prácticamente En el proyecto Es fortalecer Este tipo De conservación Y un proyecto De sostenibilidad A la vez Ya que Igualmente Tratamos De concientizar A los jóvenes A los niños A futuras generaciones De que continúen Conservando Estas semillas De que no se pierdan Y de que Prácticamente También Conservar Lo que son Las saberes Ancestrales De nuestras Comunidades Indígenas De nuestras Comunas Lo que Nos convertirá Sería El futuro Del planeta De nuestra alimentación Bueno Mi mensaje De cierta manera Sería también Trabajar En lo que es El relevo Generacional Ya que Nuestros jóvenes O Nuestras generaciones Ya se están olvidando Como nos mencionaban En un proyecto Que tuvimos De la semana pasada Los jóvenes Los niños Ya no consumen Lo que es la quinoa Ya no consumen Lo que es los granos Como el fréjol Vaquita Productos ancestrales Que tienen Que tienen Que tienen alto valor Nutricional En esta parte Mi mensaje Sería Concientizar A cada uno De las personas Del Ecuador De todo el planeta De que continuemos Investigando En los valores Nutricionales Que nos pueden dar Este tipo de productos También Concientizar A las futuras generaciones De la importancia Que tiene Guardar Y ser guardianes De las semillas Porque las semillas En un futuro Si nosotros No continuamos Trabajando En este tipo De proyectos Se van a perder Entonces nosotros Tenemos que Practicar Con nuestros hijos Con nuestros familiares Con nuestro entorno Más cercano Que nosotros Podríamos considerar Que es poco Pero en realidad Es mucho Concientizar A nuestros Más cercanos Para que cultiven Para que guarden Las semillas Y que no se pierdan Para mantener Este tipo de semillas Que será nuestro futuro Bueno pues Y seguimos Con Más Minga Nos hemos encontrado Con una compañera De un medio Hermano Un medio comunitario Muy buenos días Tardes ¿Con quién tenemos El gusto? ¿De qué medio? ¿Y qué es lo que está sucediendo En este momento? Sí Un saludo A todos ustedes Quienes hacen Esta labor De comunicación Desde nuestros pueblos De nuestras comunidades Yo soy Tami Aguandinango Represento A APAG TV Medio de comunicación Comunitario En realidad El Muy Uraimi La Feria de Semillas Es mágico No es mágico Usted apenas ingresa Ve esa gran variedad La riqueza La alegría El intercambio De toda nuestra gente No solo hay semillas También hay gastronomía Desde los pueblos Que como mencionaban Pues han madrugado Dos, tres de la mañana Para traer estos productos Las papitas con berro Sus granos Que son patrimonio De nuestras comunidades Y compañera ¿Cómo ha visto Pues el proceso De la feria Que se ha ido Vemos que ha ido creciendo Cómo le conoció Y en ese proceso De conocerle Cómo ha mirado Su proceso De evolución Yo creo que ha ido creciendo Ampliándose Más que todo Con este apoyo De la promoción Porque vemos Que es un espacio Mágico Y se debería difundir Más Yo como conocí Recuerdo que igual Mi mamá También está por aquí En uno de los stands Con sus semillas Ella me decía Me voy a la feria De semillas Y yo decía Bueno Pero es la primera vez Que estoy aquí Y maravillada Muy contenta Porque en realidad Uno conoce Hasta los nombres Semillitas Que no ha visto nunca Y qué bien Que la gente Pues vaya manteniendo eso Entonces para ser Su primera vez De la feria Su mami Que contentísima De estar ahí Que está al fin Sí contentísima Ahora sí me dice Ya ves Por eso madrugaba Para coleccionar Por eso les decía Que me ayuden A guardar las semillitas Todo eso Qué lindo Oiga y entonces Ahí nuestro rol Como medios comunitarios En estos espacios ¿Cuáles son Nuestros desafíos? ¿Cuáles serían Ahí nuestro aporte? Yo creo que Nuestro aporte Es en difundir Difundir El hecho de que Que seamos Parte de nuestros pueblos De nuestra gente Las personas muy emocionadas De hablar en Quichua También Hay granitos Que no sabíamos Cómo se llaman Y ellos hasta Les han puesto nombre Es mágico Como decíamos Y les invito A todos los medios De comunicación Locales Comunitarios Pues que se sumen Y difundamos Este patrimonio Esta riqueza cultural Muy bien Pues compañera Ya para cerrar el diálogo Sus palabras De ánimos A todas las compañeras Agricultoras del país Que sabemos Que tienen Un trabajo Súper fuerte Súper difícil Pero cuando vemos El esfuerzo Ya en las semillas En los productos Que presentan Pues vemos Que es como Lo que garantizan Nuestra soberanía alimentaria ¿Cuál sería este mensaje A todas las compañeras? De igual manera Felicitaciones Mujeres Mujeres Familias Emprendedoras Ustedes Que gracias a ustedes Tenemos Este El oro Que decimos Del oro Que es la semillita Del maíz Del fréjol Gran variedad Les invito Que sigan fortaleciendo También nosotros Como medios comunitarios Les estaremos Apoyando en la difusión Y promoción De esta soberanía Alimentaria De esta riqueza Que son Las semillas El muy uraimi Que viva el muy uraimi Que viva Muchas gracias Y nosotros Seguimos con más minga Y seguimos con más minga Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Hola Buenos días Mi nombre es Alison Pérez De Mutare el Mundo Oye ¿Y a qué se dedica Mutare el Mundo? Exactamente Mutare el Mundo Es una iniciativa Que hace Recolección De residuos orgánicos En la ciudad de Quito Lo que nosotros hacemos Es entregarte Un bote De 30 litros En tu hogar Y la pasamos a retirar Una vez a la semana Esto lo compostamos Y con esto evitamos Que el 60% De los residuos Que se producen En el hogar Terminen en el botadero Porque una vez Que está en el botadero O está en una funda No se va a poder aprovechar Qué interesante Y el día de hoy Hemos estado aquí Aprendiendo un poco más Del compostaje Pero de la chacra Pero también De los microorganismos ¿Cuáles han sido Tus aprendizajes? Bueno Primero Entender Que el suelo Es la base De toda la vida Y de que O sea que el compostaje El fin Debe ser Mejorar los suelos Y aumentar La materia orgánica Y retener de esta manera El carbono en el suelo Para justamente Disminuir O mitigar los efectos Del cambio climático Y sobre todo Del papel importante Que nosotros Como servicios De recolección De residuos orgánicos Tenemos Pero sobre todo La importancia De la separación En la fuente Porque si podemos Separar estos residuos Podemos aprovecharlos Podemos compostarlos Y podemos Devolver la vida Al suelo Oye Y del trabajo Que hacen ustedes De compostaje Y el trabajo Que han visto aquí De este otro compostaje Similitudes Diferencias ¿Cómo le ves? Bueno Realmente El compostaje Es un proceso Como lo dice Estefan De recetas O sea De ir probando Y sobre todo Creo que lo más importante Es el espacio Para aprender nuevas Y perfeccionar Las técnicas Porque técnicas Para compostar Hay un montón Lombricopostaje Puedes hacer camas Puedes hacer pilas Puedes hacer Compost completo Pero Como aprender estas Y poder adecuarlas A las necesidades Que tú tienes Y a las cantidades También creo que Es lo más importante Del día de hoy De haber aprendido hoy Nosotros solemos decir Que Comer O sea Decidir que comemos Es un acto político Pero también Estábamos pensando En esto De que compostar Es un acto político ¿Tú cómo le ves? ¿Cómo le piensas? Sí Compostar Para mí Separar los residuos En la casa Es como La base De muchos otros cambios Cuando separamos Los residuos En la casa Se pueden aprovechar De mejor manera Los residuos reciclables Los residuos orgánicos No se pierden Sino que vuelven a la tierra Entonces Es la base De la transformación Porque te conectas Con la naturaleza De nuevo Sabes que los residuos Orgánicos Deben volver a la tierra Y te conectas Con la gente También Con los recicladores Base Cuando separas Tus residuos orgánicos Entiendes que Lo que tú Desechas ¿No es cierto? Entre comillas No debe ser responsabilidad De nadie más No debe perderse No debe contaminar Sino que debería ser Algo bueno Para el planeta Y para la demás Gente que necesita Aprovecharlos Y que han limpiado Históricamente La ciudad Y las calles Por años Oye Y pensando en este tema De compostar En este tema De que si usted Amigo o amiga Tiene como Esta gana De separar Los desechos Ya los está separando Pero no sabe Qué más de hacer ¿Cómo sería Para conectarse Con ustedes? Nos encuentran Como mutar En el mundo En todas las redes También tenemos El número Es el 099 455 8489 Nos escriben Y nosotros les dejamos Como les comentaba Un botecito Ustedes separan Sus residuos Va a ser una manera Fácil y sencilla Y ustedes reciben Para finalizar Les mandas un mensaje A los amigos A las amigas Y también les recuerdan Cómo conectarse Con ustedes Nosotros somos Mutare Mundo Nos encuentran Así en todas Las redes sociales Y mi mensaje Siempre es que Ustedes sean La transformación Que el mundo Necesita Muchas personas Haciendo cosas Pequeñas En lugares pequeños Realmente pueden Transformar el mundo Entonces no se olviden Mutare Mundo Está aquí Para ustedes Para ayudarles A hacer esa transformación Y mejorar el mundo En nuestros espacios Y por qué no El mundo más grande Cuando todos nos unamos Mutare Mundo Siempre con ustedes Para recoger Sus residuos orgánicos Y transformarlos en vida Muchas gracias Por ese gran trabajo Y nosotros seguimos Con más Minga Buenas tardes Con Anaí Rosero De la Universidad Técnica Del Norte Mis aprendizajes De hoy principalmente Fueron Más allá En la parte práctica Porque nosotros Como biotecnólogos Estamos acostumbrados A ser biotecnólogos De laboratorio No de campo Por lo tanto Para nosotros Hacer los bioles El compostaje Con bacterias anaerobias Ha sido un aprendizaje Que siempre lo hemos hecho Como carrera Sin embargo Hoy nos dimos cuenta Que realmente Lo que tenemos que hacer Es retroceder en el tiempo Y aplicar Lo que ancestralmente Se hacía Ahora con ciencia Sabemos que no todo Lo que estaban haciendo Antes Estaba mal Tenían sus fundamentos Solamente que no tenían La ciencia Para demostrar Lo que estaban haciendo Ahora ya Como carrera Nosotros podemos Ver Enseñar a los demás Enseñarnos A nosotros mismos Cómo debemos Utilizar Los conocimientos Para aplicarlos Y hacer que No solamente Generemos Algún ingreso Porque principalmente Eso es lo que uno Quiere como estudiante Sino también Hacer algo sustentable En donde nosotros Podamos aprender Y a la vez Beneficiar al planeta Y a las personas Que están cerca De nosotros ¿Y qué es lo que más Te ha llamado la atención De esta jornada? Lo que más me ha llamado La atención Ha sido que Básicamente aquí El señor Steven Nos muestra Cómo Muchas veces Los intermediarios Son los que A estos proyectos Que no son A gran escala Como por ejemplo Los de la favorita Pierden A sus consumidores Por los intermediarios Y nos muestra Cómo nosotros podemos Tener en un lugar Que no sea tan grande Pese a que esto es enorme Pero en un lugar Más pequeño Cómo nosotros Podemos replicarlo Hacer Esto del compostaje Ayudar No solamente A las demás personas Porque El generar un emprendimiento No solamente Nos ayuda a nosotros Sino a las A terceras personas Sino que también Ayuda al ambiente Y eso es lo que queremos Como biotecnólogos Y ya para cerrar El diálogo ¿Algún compromiso Propio Alguna inspiración Propia Que te ha dejado Que posiblemente Puedas llevarte Como compromiso Yo podría Yo me comprometo A llevar este conocimiento Que hemos aprendido A las personas Que viven cerca Como sabemos Yo soy de Otavalo Otavalo es una tierra Muy productiva La mayoría son Personas que se dedican Al agro A la producción De maíz Por ejemplo Y todo lo que Me han enseñado Aquí yo puedo Hacer esto Como una vinculación Con las personas De mis alrededores Y mi compromiso Como estudiante Es aplicar Los conocimientos Que a mí Me brinda La universidad Y aplicar Para no solamente Mi bien Sino el bien Del medio ambiente Eso Bueno Buen día Mi nombre es Melanie López Soy estudiante De la Universidad Técnica del Norte De la carrera De biotecnología De la ciudad De Ibarra La verdad Ha sido Muy enriquecedor Ya que hemos aprendido Desde Cómo es El tema De las bacterias Los hongos Cómo es Que desde Una pequeña muestra Podemos encontrar Una diversidad Enorme De muchos microorganismos Como estos Nos ayudan A nosotros Y también Cómo nosotros Podemos aportar En esto Del cambio climático Desde una semillita Porque nosotros Somos el cambio Que queremos ver En el mundo Y ver Toda esta naturaleza Es de verdad Muy bonito Por ejemplo La chacrandina A mí me encantan Mucho las plantas Lo que es Los saberes Ancestrales No me imaginaba También que Las flores Eran algunas Comestibles Que nosotros Podemos saber Cómo interactúan Las plantas Muchas Como del alto Bajo De la tierra Todo es Muy grandioso La verdad Igualmente Del compostaje Los microorganismos Que pueden ayudar Al suelo Cómo estos Se nutren Y cómo puede Aportar esto A la agricultura Más la chacrandina Y el hecho De que poder Nosotros Desde un punto de vista Hacer el compostaje Y nosotros mismos Ayudar a la cangagua Y hacer que Estas plantas Renascan Es también Bonito Me gusta mucho El tema De los alimentos Y de la soberanía alimentaria Y los sobres ancestrales También es como Un empujoncito A que nosotros Aprendimos de todo esto Y nosotros Poder llevar a otras personas Para que ellos También se interesen Por las plantas Y por todo Lo que podemos observar aquí Que aprecien Todo lo que tenemos Porque la tierra Es de verdad Nuestra madre Es como dicen La madre tierra La que nos puede salvar De aquí A la extinción Que ya estamos muy cerquita Y sí Es apreciar Y amar lo nuestro Como ecuatorianos Que somos Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Yajaira Fuertes Soy de la Universidad Técnica del Norte De la carrera De Ingeniería En Biotecnología Y soy de la ciudad Del Ángel De la provincia Del Carchi Bueno En realidad Creo que permitió Bastante Reforzar toda la parte Del entendimiento De la microbiología Del suelo Sobre todo Poder reconocer Ciertas poblaciones Microbianas Que son benéficas Tanto en el suelo Y como poder Trascender Tanto de un suelo Que se encuentra degradado Y poder atender A un suelo ya fértil De igual forma El proceso De esto que requiere Que es en forma De compostaje Este compostaje Aeróbico Creo que nos ha permitido Bastante Fortalecer Todas las enseñanzas Que nosotros ya tenemos Dentro de la carrera Y ahora aplicarlo Ya de una forma Más cotidiana Bueno yo creo Que me llamó Bastante la atención La parte De la elaboración Del compostaje Y sobre todo Los parámetros Como ellos Evalúan Los parámetros Que ellos tienen En cuenta Realizar todos Estos procesos Sobre todo De las poblaciones Microbianas Con las que ellos Trabajan Porque bueno Dentro de ellos Se encuentran Tanto hongos Microrganismos Benéficos Y demás Entonces es bastante Importante Trabajar Con todos estos Consorcios Microbianos Para ya Llevar a un cultivo Fértil Y sobre todo También algo Bastante interesante Fue la chacrandina Que ellos presentan Que es todo Un sistema integrado Que se tiene Aquí en esta finca Que pues es Con este fin De tener Todos estos Alimentos Ya más orgánicos Más ecológicos Y que se puede lograr Y se puede recuperar Que antes habíamos visto Un suelo de cangagua Y ahora tener Pues esta Bella finca En la que estamos Ahora visitando Nosotros por parte De la universidad Estamos trabajando Justamente con un Proyecto integrador Que trata sobre Todo este manejo De los microorganismos Entonces creo que a mí Bastante me inspiró Sobre todo Aún conocer más Sobre la microbiología De estos Estudiarlos aún más Y sobre todo Ya llevarlos A la comunidad Porque aquí también Lo que están haciendo Es vinculación Con la comunidad En esta finca Con toda la academia Y demás Entonces a mí me inspiró Bastante toda esta parte Que también se puede Llevar hacia otros lugares Hacia otras provincias Hacia otros cantones Y llevar todas estas Enseñanzas a la comunidad Que creo que Es muchísimo más importante Que se tenga Desde los agricultores Pequeños Y enseñarles Todas esta parte Así que creo que Eso fue lo que más Me gustó Bueno creo que Un mensaje para ellos Sería pues que Siempre Busquen Y siempre encuentren Toda la parte De ver el mundo Un poquito más sostenible Que sean esa parte De agentes de cambio Que nosotros Cada uno de nosotros Necesitamos Desde jóvenes Desde niños Y por qué no También empezar Desde adultos Nunca es tarde Para empezar Y pues Esa es una parte De adquirir este hábito De ser un poco más Ecológicos Un poco más conscientes Porque así pues Garantizamos un futuro Sostenible Tanto para nosotros Como pues Para las futuras generaciones Que vayamos a tener Lo que iba a decir Es que Esto que estamos hablando Tiene que salir de aquí Porque nosotros Con la conciencia Que tenemos Con el amor A la naturaleza Que nosotros Compostamos Genial O sea Chévere Ya estamos Haciendo algo bueno Pero Pero no puede Quedarse aquí O sea A la final Nosotros somos Los llamados A generar Conciencia Sobre El cuidado Del medio ambiente Sobre La recuperación De los De estos residuos Para que se transformen En compost O sea Tiene que salir De nosotros Y Y desde nosotros Al menos Desde nuestra parte Tienen ese compromiso De que vamos A A seguir Cada vez Haciéndonos Más visibles Porque Al final Lo que necesita Al menos Quito Es que haya Más gente Compostando Que haya Más gente Que pueda Demostrar Que una Localidad Pueda ser Gestionada A los residuos Por medio Por medio Del compostaje No por medio De una Incineradora No por medio De un Horno Cementero Sino que Nosotros Podemos hacerlo A nivel local Y justamente Les comparto Yo tengo Una Un enfoque En donde Yo En base A donde yo Me encuentro Localmente ¿No es cierto? Estoy en la vía Pueyaro Entonces Las localidades Cercanas A mí Es Pueyaro Es Malchingui Guayabamba Entonces El objetivo Que tiene Pachacompos Ahorita Es que podamos Nosotros Gestionar Todos los residuos De esas zonas Y que podamos Demostrar Que Con una Compostera Local Se puede Gestionar Los residuos Orgánicos Entonces ¿Cuál es el objetivo Y qué les quiero Transmitir? Porque la idea Es que No sea Solo yo Sino que Todos Quienes hacen Compostaje Desarrollen Sus proyectos Generen Cada vez Más impacto Para que Nosotros Nos podamos Ir ganando Esos espacios Para que Luego El 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 gobierno No No tenga Que ir A Pueyaro A meter Cosas Sino que Ya está La planta De compostaje Funcionando Intervienen Los plásticos Intervienen Otras cosas Que el Compostaje No hace Entonces La idea Sería De que Hayan Muchas Composteras En Muchos Lugares Para que No hayan Ese tipo De Proyectos Súper Invasivos Y Destructivos Que van a Pintar Algo Ecológico Y que A la Final No No se Va a Hacer Entonces La idea Es que Salga De Nosotros Y que Así sea Que tú Tal vez No eres Una Empresa De Compostaje Pero Quieres Tienes Un espacio Para hacer Compostaje Haz tu Compostera Y Haz videos De eso Y genera Un video Sembrando tu Planta Y diles Oigan Hagamos Esto Pa 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 Y ahorita Estamos en La era De la Información Tenemos Que usar Las redes Sociales A Nuestro Favor Y veo La mayoría Cantidad De Gente Son Jóvenes O sea Ustedes Seguro Aquí hay Tiktokers Influencers Aquí hay Estoy seguro Pero No Se Están Explotando Entonces Aprovechemos En vez De Llenar Las Redes Sociales Con Contenido Basura Que No Suma Mejor Sumemos Las Redes Con Cosas Que Ayuden Al Medio Ambiente En Todo Caso Ya Si No Le Vas A Ayudar A A A Al Ya Pero Hazlo Por La Planta Hazlo Por La Naturaleza Hazlo Por 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 Esto Que Es Nuestra Nuestra Madre La Pachamama Eso MINGA 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 POR La Pachamama Una Ventanita Entre El Campo Y La Ciudad Bienvenidos Y Bienvenidas Pachamama 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 Pachamama